Este martes en tu clínica de emociones conocerás a Oscar, un esposo y padre de tres hijos cuyo plan de vida era envejecer al lado de su novia de la secundaria, a quien por supuesto convirtió en su esposa, sin imaginarse que el gusto solo le iba a durar 17 años. Me dejó por un chacal. Eso es lo que la asegura y lo peor dice es que ella ya no le contesta ni a sus hijos las llamadas. ¿Qué hace falta para cambiar esta historia? Acércate a Rocío y averígualo. Te espero. La cita es en punto de las cinco y media de la tarde. Hazte caúl.